Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, para los que no me conocen, mi nombre es Daniela y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy quise vloggearles este día porque, bueno, toda mi familia está aquí en casa conmigo Este cuarto, que es el de nosotros, mírenlo, no lo reconocen Pero bueno, miren, esta es nuestra habitación, bajamos la cama al otro cuarto y aquí tenemos colchones y así Bueno, entonces la cama ya no va a volver acá arriba, porque va a empezar nuestra remodelación del cuarto, vamos a empezar a cambiar algunas cositas Estoy muy feliz porque estoy con mis papás aquí en casa, con mis tías, mejor dicho, casi toda mi familia está aquí Nada más faltaron mis dos primos, porque ellos tenían que trabajar, entonces pues no pudieron venir Bueno, y también falta mi otro primo, que también se fue de viaje Y mi primo mayor, que está pues en otro país, entonces digamos que estamos casi todos Y estoy muy feliz porque es la primera vez, primero que vienen a mi casa, que mi papá viene a mi casa Y toda mi familia Me gusta mucho que ellos vengan Y pues bueno, después de esta pérdida tan grande que tuvimos, tan dolorosa que está haciendo Porque la verdad es que no había un día en que no llore por esto que nos acaba de pasar Quisimos permanecer juntos Se dio esta Semana Santa, que pues es de vacaciones para todos Y aceptaron venir, decidieron venir para que pudiésemos estar juntos y compartir Así que ustedes hoy nos van a acompañar a ver qué plan resulta No tenemos nada así como cronograma ni nada, simplemente compartir Y aprovecharnos el uno al otro y compartir en familia Acá está mi mami, acá está mi mami que se acaba de bañar Mientras tanto voy a bajar porque vamos a hacer el desayuno con mis tías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Ya desayunamos Aquí estamos con mi cuñadito Y vamos a ir a comprar una loperamida Para los que están malos de la panza También vamos a buscar si el cangazo está abierto para comprar una piedra de afilar Y listo, acompáñanos Ay, miren esa cosa tan hermosa Ay, mi amor, es lindo Mucho vistió más hermoso Está haciendo un calor, está siendo súper rico Como podemos tirarse para la piscina Hoy es pescado frito y es mojarra frita, qué delicia Ya todo está en la casa preparado, listo, nomás es fritarla Ahorita llego a poner a hacer el arroz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hicimos la misión del día que fue conseguir las pastas Y ahorita salimos a dar una vuelta con mi tía Blanca Acá está caminando ¡Saluda tía! Salimos a dar una vueltica con mi tía Blanca Para que caminara un poquito Acá estamos con Brayis ¿Cómo estás Brayis? ¿Estás listo para la comida de pescado de hoy? ¿Tú estás lista tía para la comida de pescado? Pues, claro que sí ¿Qué haces, no titas? ¿Comiendo fresita? Sí, porque me gusta el arroz Claro, ¿es muy qué? Me gusta el arroz ¿Comer fresas? Sí Claro, mi amor Esto le hace a hacer fresa como yo Claro A la lupita ¡Gracias! 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 Saludos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 3, 4 hay sistema de apartado para que se acabó los ojos están ahí cuando una cama dos por dos ojo, pero como con un diseño no, no, no no, no, no no, no uy, estoy primo a quédeme estoy primo a quédeme vamos a caer o quiero para coger la noche para la película son las 6 y 15 ya llegamos al cine empezamos con mi mami con rayita con mi cuñado, con tu novia y obviamente con matitas mi papá no no pudo venir porque estaba con malestar en el cuerpo entonces no, no quiso venir y mi tía también entonces no, no pudieron venir que pensaba que el plan era con ellos pero bueno, ahí se quedaron bien en la casa y 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 mi papi ya hablé con él y me dijo que ya estaban llegando gracias a dios todo bien no hubo ningún percance estoy muy feliz por eso chicos hoy vamos a ir al cine ese es un momento que tengo la camiseta de jugo mirala y 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 la vía rumiendo. ¿Sabes por qué nos ponemos la vía? ¿Sabes por qué? Porque no lo podemos llevar al cine, porque lo regañan y lo cogen los peritos. Bueno, hoy ya estoy listo, mira. ¡Columbia! ¡Columbia! Bueno, nos vemos. Hablita los metros para todos los de cine. ¡Chao! ¡Chao! Hola, chicos, ya estamos en el cine. Acá ya está mi papá, mira. Amigo, aquí está. Pero, ¿qué? Y aquí está el bichón y ahí está el tío Arani y nosotros vamos a pedir una cosa. Mira, mira. Mira todo ese lugar. Y no pego todo eso. Este tengo este acá, cógela bien. Y bueno, chao. Ya llegamos acá al cine, ya nos encontramos con Yallis. Y acá estamos con el borde también. Vamos a pedirle de confitería para entrar a ver la pelu. ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en la casita. Estoy cansada. Ya son como las once de la noche. Estaba terminando de arreglar la malética de Mati. Revisando otra vez sus agendas, que no me faltara nada, que no le haya faltado nada de él. Revisando las tareas que él había hecho en la tarde. No porque no lo acompañe a hacer tareas. Obviamente yo estoy ahí presente cuando él las hace. Pero revisando que no se me hayan pegado alguna hoja y no haya hecho alguna tarea. No es que durmamos en cama separadas. Pero ahorita como estuvo toda mi familia aquí por Semana Santa, que es algo que, ay Dios mío, me dio tanta alegría. Creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho es que me visiten. Porque yo vivo, pues, en una ciudad lejos de mi familia. Ya son mucho más reducidos los espacios en los que comparto con ellos. Los extraño, claramente. Porque yo soy muy familiar. O sea, a mí me encanta estar con mi familia. Me encanta. Compartir con ellos, salir con ellos, hacer planes con ellos, visitarlos, así. Entonces a mí me gusta mucho que me visiten. Por eso mismo no tengo familia acá. Entonces, digamos como que esa misma gana de querer como compartir con personas. Me ha hecho como tres errores, pero también aciertos. Y, pues bueno, no es como que todo el mundo yo lo invita a mi casa, obvio, ¿no? Encerré mi núcleo debido a malas experiencias que tuvimos. Más sin embargo, mi familia nunca había venido a mi casa. O sea, a esta nueva casa nunca había venido. Digamos como que no fue el momento más feliz. Pero sí como que en medio de todo este dolor que estamos viviendo nosotros como familia. Estar los unos con los otros apoyándonos. Digamos como que nadie toca el tema porque siento que ninguno está 100% preparado para tocar ningún tema ni nada así. Saber que estamos el uno con el otro y que nos damos un poco de consuelo mutuamente, pues creo que nos reconforta. Y esta Semana Santa que vino mi papi y mis dos tías. Y luego al siguiente día, si no estoy mal, llegó mi otra tía con su esposo y su nieta, es decir mi primita, que ya la vieron en el video. Entonces estábamos todos aquí, faltó más familia, faltaron sus hijos, los de mis dos tías. Pero me sentí muy feliz, me sentí muy acompañada, me sentí muy amada. Intenté que ellos se sintieran lo más a gusto acá en la casa, lo más amados posible. Y hoy ya, pues mi papi y mis dos tías, pues ya se volvieron nuevamente a Ibagué como lo vieron. Me quedé muy triste. Más sin embargo, pues espero pronto, si Dios quiere ya podemos volver a vernos. No en la situación que quisiera ir a Ibagué. No, o sea, es decir, no quisiera que fuese esa la razón por la que fuese a Ibagué. Pero bueno, si no lo puso la vida en este momento, pues nada. Espero que pronto mi papá pueda volver con mis tías y así. Mientras tanto, aquí estoy con Marayita. Bueno, los colchones están porque les dije que bajamos la cama, no sé si les dije, pero bajamos la cama de nosotros. Y no la vamos a volver a subir porque literalmente dijimos, ¿saben qué? Vamos a empezar con nuestra habitación. Se dio el momento, listo, ya bajamos la cama, vamos a empezar con nuestra habitación. Y inflamos acá colchones, inflamos tres de hecho. Pero pues ya van dos, ya quedamos con dos. Mañana los vamos a recoger y no es como que Brian dorma allá o dorma acá, nos arrunchamos los dos en uno solo. Pero como mi papi ya se fue y él está durmiendo en el cuarto de Matitas, pues ya se fue, valga la redundancia. Y Matitas ya se bajó a su cuarto nuevamente con su abuelita. De hecho, ya me quedé acá con Marayita. Ya es hora de dormir, nos divertimos mucho en el cine, compartimos con mi cuñado, es decir, su hermano. La pasamos genial. Entre lo que acaba estuvo muy divertida la película, Mati la pasó genial. Estuvo muy chévere. ¿A ti qué tal te pareció? Muy chévere. Estuvo muy buena la película. Ya está más allá que acá. Así que bueno, hasta aquí voy a dejar el vlog del día de hoy. O bueno, así vamos a cerrar este vlog de estos varios días que he grabado. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. Espero que este video les haya gustado mucho. Y si fue así no olviden darle like. Compartan, comenten y no olviden sobre todo suscribirse en el botoncito que está aquí abajo. Activando la campanita de notificación para que si tú les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Bye.